La Generalitat de Cataluña se ha comprometido por primera vez a impartir las clases en catalán y castellano al 50% en cumplimiento de una sentencia del Supremo. La resolución de la Consejería de Educación se produce a raíz de la denuncia de unos padres y sólo se aplicará al aula donde estudia su hija. Los padres de una niña de este colegio de Barcelona reclamaban que su hija recibiera clases en castellano y catalán al 50%. Después de cinco años de pleitos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmada en noviembre por otra del Supremo les dio la razón. Ahora por primera vez la Generalitat acata las sentencias pero insiste que sólo afectarán a este caso. Por lo tanto no hay cambio de modelo lo que hay es cumplimiento de una sentencia particular añadiendo dos materias como son educación física y religión a las matemáticas. La ley catalana de educación establece flexibilidad en los planes lingüísticos de cada centro escolar pero en la práctica sólo el 14% enseña materias en castellano aparte de la asignatura de lengua. El Partido Popular pide respeto al derecho de los padres a que sus hijos aprendan en su lengua materna. Este precedente insisto tiene que normalizarse en el futuro en toda Cataluña donde el catalán y el castellano son lenguas oficiales y deben ser también lenguas vehiculares en el sistema educativo catalán. Una veintena de reclamaciones judiciales sobre bilingüismo en las aulas están pendientes de resolución.